Más sillas y todo eso para las paredes, porque a las paredes le hacíamos unos diseños también. Entonces, luego de eso, pues, terminé de trabajar ahí y me fui donde él. Estuve un tiempo viviendo con él, yo trabajaba con él, yo tenía que aportar para la comida en la casa de él. Porque él, aparte de mí, él tiene otros hijos menores que mí. Tiene como cinco o seis hijos menores que mí. ¿Que usted reconoce como sus hermanos? No sé que son mis hermanos, pero esos niños estaban pequeños cuando yo estaba ahí, estábamos súper pequeños. Y ya han ido, él ha ido teniendo más niños ahora. Rodmel, pero yo la verdad, Rodmel, a usted lo he visto a través de las redes sociales y tengo un alto concepto de usted. En las redes es viral, ¿va? En las redes él tiene su feeling ahí y es viral. Eso es normal. Claro, y está bien, pues, es parte de su personalidad y está bien. Usted es un personaje, pero hay algo muy cierto.